Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy TP9C y les les traigo el unboxing del Cyclone Boys 2x2. Bueno, vamos a comenzar aquí abriendo su caja. Ahora no la tengo ya abierta como el anterior. Espero que este no me cueste tanto el trabajo. Aparte, pues ya digo, ya tengo práctica. ¡Ey! Ya salió rápido. La misma bufanda. Eh, pero bueno. ¿Qué pasa con esto? Tiene como unos golpes. Pues digo, al momento que lo traen, pues yo creo que se debe de golpear un poco. Es un holcobo. Vamos a ver su cuate de esquinas. ¡Wow! Casi línea con línea. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, me entiendo. Bien, muy lubricados estos cubos. Son unos buenos cubos, siquiera bien. Pero, no sé. Sería cosa de probarlo, estar sembrado en mi limpo. Este, pero bueno. Aquí podemos usar un poquito esos colores. Igual un color fósfo. Me da tiempo para no usar de las mías que son violentas. Aquí lo tenemos. Pues, pues bueno. Es un holcobo. Solo es cosa de acostumbrarse. Creo que viene muy apretado. Sí, porque me han hablado maravillas de su corte de esquinas. Y ahorita me está defraudando. Viene muy apretado, yo creo. Pero bueno. Este es el Cyclone Boys 2x2. Me despido de CTPNBC. Y vámonos con este último unboxing. Que ya viene.